Yo estoy muy feliz, muy emocionada, porque este miércoles almuerza nada más y nada menos que Carlos Toranzo, con nosotros un economista muy querido, muy respetado de profesión, aunque con especialización en ciencias políticas y con una vida dedicada siempre a la construcción de la democracia boliviana. Bienvenido, Carlos. De mucho tiempo nos vemos. Es un hombre que, si bien lo leemos permanentemente, en cámaras ya no lo vemos mucho. Mil gracias por la invitación. Es que si uno aparecía mucho en cámaras, cargaba juicios, juicios y juicios. Cuando uno es independiente pasa eso, entonces me inhibí mucho de las cámaras y preferí la tranquilidad de escribir. Además que soy muy tímido para las cámaras. Aunque he comenzado, me acuerdo, con usted, con María René, con Miriam Claros, en los viejos tiempos de ATV, ahí comencé a ver luces, me di cuenta que no era lo mío, pero aprendí algo. No, que algo, aprendió mucho y ahora nos puede dar cátedra, de verdad. Oscarito, antes de entrar en la entrevista, el menú a elección, por cierto, como siempre. Bueno, Café Beirut tiene un menú exquisito hoy para la mesa en Casimira. Hay un arroz exquisito con un revuelto de carne, obviamente a fe de boca. Y también tenemos lo que estamos viendo ahí en pantalla, un pollo con una salsa exclusiva del Café Beirut. Y lógicamente con la pasta que hace un complemento singular. Y no se olviden que hay comida mixta en Beirut con estos platos que son una delicia. Por ejemplo, el DJ Mashi, con dos unidades de pechuga de pollo rellenas. O el Kevin E, carne cruda, a la gente le gusta este plato. Trigo, limón, especias y con dos guarniciones a elección. Café Beirut, que está en la Belisario, Salinas, a pocos pasos de la Plaza a Baroa. Y no se olviden que todos los ingredientes son de supermercados Fidalga, barato de verdad. Y el agua es de la Cascada, orgullosamente boliviana. Hoy con un juguito delicioso. A pedir de boca. Carlitos, lo hemos invitado este miércoles para rendirle un pequeño homenaje a su gran amigo. A nuestro gran amigo, don Jorge Lazarte, quien fuera un investigador, un analista y un ex vocal de la Corte Nacional Electoral. Y que hace pocas horas nos dejó. Usted lo vio hace poco, ¿no? Creo que fue de las últimas personas que estuvo con él. Sí, lo he visto. Lo he visto bastante deteriorado físicamente, pero con la mente muy lúcida. Como siempre, él bastante reflexivo, con ganas de escribir todavía. Estaba escribiendo un último libro sobre justicia. Espero que haya avanzado bastante. Es que Jorge ha sido una máquina de producir ideas. Pero hay mucha gente que ha producido ideas y algunas veces su conducta cotidiana o personal no ha sido la mejor. Hay muchos políticos en este último siglo que ha pasado de esa manera. Pero él ha tenido una conducta ética toda la vida, toda la vida. Cuando ha sido profesor, ha sido de alto nivel. Cuando ha sido funcionario público, el país le reconoce su paso por la Corte Nacional Electoral. Aquella que sacó a la banda de los cuatro y permitió que Bolivia crea en la autoridad electoral. En esa institución que es clave para la democracia. Entonces sí lo vi a Jorge y todavía con estas ideas de generar más reflexión, de seguir impulsando la democracia como lo ha hecho en absolutamente toda su vida. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se hicieron tan amigos? Yo entré a la Universidad de San Andrés en el año 1966. Él ya estaba en la universidad, estudiaba filosofía y letras. Y había tenido algunos años de estar en filosofía. En ese entonces él militaba en el Partido Obrero Revolucionario, en el POR. En ese entonces les decíamos, ellos son los trozcos. Y la costumbre de los trozcos era que eran muy dedicados a la lectura. Era un lector voraz. Y a diferencia de otros militantes que se acercaban a uno para invitarlo a militar o no, en lugar de invitar a creer en algo, invitaba a leer, a pensar. Esa era la diferencia con otros. Entonces hemos vivido desde el 66 con mucha relación. Yo nunca he militado en ningún partido. He sido reacio a eso. Él militaba. Y creo que hemos convivido mucho en la época en que San Andrés hizo una revolución universitaria, donde se privilegiaba lo académico frente a lo político. Ese ha sido el inicio de conocernos. Luego lo he visto en el Chile de Allende, después de la dictadura de Vance. Y hoy salía de la prisión, estuve un año preso. Nos encontramos ahí y él, me imagino, que estaba preparando valijas para irse a algún lugar a entrenar militarmente y volver al país. Él no esperó que venga la democracia para retornar al país. Se retornó seguramente a tratar de evitar que la dictadura crezca. Pero ese ha sido el momento de inicio de conocerlo, el 71 después. Y luego ya cuando llegó la democracia y yo volví del exilio mexicano, nos encontramos en Bolivia e hicimos muchas, pero muchas cosas juntos. Seguro que sí. ¿Cuál, a su juicio, cuál habrá sido el mayor aporte que ha dejado Jorge Lazarte a las futuras generaciones, al país? Hay algo que la gente que quizá no lo conoce bien a Jorge, pero es un aporte muy grande de vida. Él teniendo las ideas radicales del trotskismo boliviano, el que pensaba en la dictadura del proletariado, que pensaba en la lógica amigo-enemigo, aquel que no estaba con las ideas del por, tendría que haber sido eliminado. Esa fue su juventud. Pero las lecturas lo cambiaron y él pasó a ser un demócrata. Él comenzó a creer en el Estado de Derecho, en las libertades individuales, en la libertad de prensa, que a ustedes les atañe tanto, en las libertades individuales. Esto ha sido central en su cambio. Y el aporte que ha dado viene por dos vetas. Él ha sido testigo de la vida de la central obrera boliviana. Escribió un texto maravilloso sobre los congresos de la COP. Él estuvo prácticamente en todos los congresos. Pero después, su maduración intelectual lo hizo pasar a creer en la democracia. Creo que los libros que he escrito sobre la democracia son los aportes principales en su faceta intelectual. Tiene un texto que se llama Certezas e incertidumbres de la democracia, que es un clásico que todos deberían leer. Ese es un aporte intelectual básico, pero de ahí su aporte fundamental, ya operando la democracia, es haber sido de esa Corte de Notables, que nos permitió creer en el Tribunal Electoral, en lo que era Corte Nacional Electoral, creer en la democracia, creer en que es posible respetar el voto de los ciudadanos. Este es su paso por la Corte Nacional Electoral, es central en la vida de Jorge y creo que es otro de sus grandes aportes a la democracia boliviana. Y un detalle, él vivió como creyó, nunca tuvo más. Es decir, mucha gente dirá, no, don Jorge Lazarte ha sido expocal de la Corte, ha sido asambleísta en algún momento, ¿no? Tiene que tener platita, porque ese es el pensamiento de muchas personas. Pero no, don Jorge murió con lo justo, y quizás con menos de lo justo. Ha sido siempre un hombre austero. Cuando éramos jóvenes le hacíamos críticas porque no le gustaba bailar, no le gustaba compartir en las fiestas de jóvenes. Él prefería estar al lado de sus libros. Nunca ha tenido una vida ostentosa. Tuvo un departamento que probablemente le ha servido para pagar los costos de su enfermedad en los últimos dos años. Y él tuvo la suerte de que vuelva a Bolivia a verlo, a cuidarlo, una hermana suya. Una hermana que por cuidarlo ha perdido su visa en Estados Unidos. No me digas. Pero se ha dedicado a su hermano y lo ha cuidado hasta el final. Estos actos de grandeza familiar ya son extraños. Es moneda poco corriente. Pero la hermana de la Sarte se merece un homenaje por esa bondad que tuvo por atender a su hermano. Y Jorge tiene una hija, Naneida, que ha vivido muchos años, vive aún en Estados Unidos. Creo que le era difícil volver por la situación migratoria. Entonces él vivía siempre pensando en su hija. Y después le vino la alegría de los nietos. Tiene dos nietos. Le han dado mucha alegría, pero en la lejanía no ha podido disfrutarlos. Pero ha sabido lo que es el calor humano por su hija y por sus nietos. Ay, cuánta falta. Cuánta falta nos va a hacer don Jorge la Sarte. Realmente un caballero en todo el sentido de la palabra. Pero es imposible dejarlo ir a Carlos Toranzo sin preguntarle cómo ve la situación actual en el país. Cómo ve a este gobierno en transición. Yo siempre pienso que las utopías deben ser pequeñas y alcanzables. Yo no me casé con Sofía Loren porque mi utopía posible se llamaba Marta Gutiérrez, con la cual vivo 48 años. Pienso que son las utopías posibles las que hay que buscar. No hay que buscar un gobierno perfecto. No lo va a haber. Pero si este gobierno logra pacificar al país, cumplió su tarea. ¿Y lo está logrando? Lo está logrando. Hay todavía el Chapare, que es un centro extraño entre narcotráfico, terrorismo, que genera mucha violencia, que hay que transparentar que de ahí circula la violencia. Un poco menos el alto, porque el alto únicamente en el Distrito 8 tenía la violencia concentrada, pero motivada por bandas, los pagados por el MAS. Creo que la pacificación va por buen camino, pero para que haya pacificación, retomo una cosa que usted me dijo. Hay que vivir sin odios. Para pacificar al país, no hay que entrar en la lógica de la venganza. No hay que odiar al otro. Esto yo lo aprendí en 1971. La dictadura de Banzer asesinó a mi hermano. No odio a los asesinos, simplemente tengo como un dato de la historia. Para vivir tranquilos, para vivir en paz, no hay que tener odio. El país no debe tener odio. Debe generar un encuentro. Porque hay cosas que parecían extrañas. Tanto habló el MAS de interculturalidad y nunca la construyó. en Irpavi, en Achumani, en Jupapina. Había gente que temía porque la salta en su casa, porque se la quemen. Pero el mismo miedo tenían los comunarios, que no querían salir a manifestaciones obligados por el MAS, porque también les marcaban su casa con una cruz para quemársela si no iban a las manifestaciones y al bullicio que hacía. Creo que hay que tejer eso, el encuentro entre unos y otros, porque no basta la acción gubernamental. Somos nosotros que con una respuesta de no venganza, de no odio, podemos generar que el país logre una pacificación más larga y más tranquila. Y el otro reto del gobierno es convocar elecciones. Ya se están leyendo quienes se han presentado para el Tribunal Supremo Electoral o los tribunales departamentales. Esto tiene que culminar bien. Tenemos que empujar que las cosas salgan bien. Ya sé que cuando hay un candidato, dos o tres, la gente se enerva, enerva, discuche, discute mucho, se apasiona. Hay que tener paz también con los candidatos. Camacho y Pumari cometieron un error, pero no hay por qué lapidarlos por ese error. Todos hemos cometido errores en la vida. ¿Quién está libre de un error? No hay que lapidar a nadie, hay que darle a quien la posibilidad que pueda actuar y hacer algo por el país. Pero para eso se requiere que también los políticos tengan actos de renunciamiento. Pensar más en el país que en ellos mismos. Tan sabio, Carlos Toranzo, siempre. Y siempre nos queda corta la entrevista. Me lo voy a estar llamando ya para entrar en análisis, en análisis político, en análisis económico, que es lo que domina este caballero. Pero hoy queríamos rendirle de esta manera, algo pequeñito, un homenaje muy sentido a don Jorge Lazarte, a quien realmente yo también he apreciado mucho a lo largo de los años. él me decía Casimirita, ¿cómo está Casimirita? La última vez que hablé con él hizo un esfuerzo en la radio porque no pudo llegar al canal hace un mes y medio aproximadamente. Y sí, su voz estaba muy debilitada, pero él siempre lúcido. Muchas gracias Carlos Toranzo, será hasta una próxima oportunidad aquí en la nueva televisión universitaria. Gracias a usted y un reconocimiento por el valor que tiene para reconstruir su vida. Gracias. Felicidades. Gracias un montón. Amigos, nos despedimos y los dejamos por supuesto con nuestro noticiero del mediodía, no se separe. Gracias. Casimira en familia.